En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que cuenta con nosotros como un día con San Pablo para evangelizar al mundo entero, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree se bautice y se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño, impondrán las manos a los enfermos y los sanarán. Dios sin duda, de manera constante, invita a nuevos discípulos y apóstoles a que puedan salir, ir al mundo entero y anunciar la buena noticia a todas las personas. Pero para eso, y es lo que recordamos hoy, en el día de la conversión de San Pablo, los primeros evangelizados tienen que ser las personas que luego y saldrán en misión. La credibilidad del mensaje dependerá mucho del testimonio del mensajero. Y por lo mismo, de la mano de San Pablo, queremos pedirle al Señor la gracia de una sincera conversión, de poder disponernos para que Él cambie en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar y de obrar todo aquello que no está a la altura de la misión y que podría escandalizar, confundir y hacer que las personas desechen, junto con el mensajero, el mensaje, que siempre es bueno y fiel. Y damos este don de conversión, conscientes de nuestra propia pequeñez y cada uno abiertos a la acción del Espíritu Santo, dejemos que Él los purifique, que Él los toque, que aleje de nosotros todo aquello que distorsiona el mensaje de la salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Pablo, apóstol de los gentiles, les bendiga y aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.